Estamos en el tiempo que la iglesia está celebrando el de los inmigrantes, y nos invita a hablar sobre los inmigrantes, y a defender a los inmigrantes, pues yo soy sacerdote del Dios Altísimo y de la iglesia católica, y tengo que hablarles de los inmigrantes, porque es una obra de caridad, una obra de caridad. Y las obras de caridad nos hablan de los inmigrantes, de que hay gente que ha tenido que salir de su país a otro país, y eso se llama en la Biblia, era forastero, era forastero. Y hoy nos toca hacer forasteros a los venezolanos. ¿Por qué? Por el hambre y la miseria, los de la izquierda. Tuve hambre y no me diste de comer. Bueno, miren, si allá en Venezuela le ha de comer a los que tienen hambre. Bienvenidos amigos y hermanos a este canal de evangelización Padre Toro Enseña. Hoy celebramos el Día del Emigrante, y queremos comenzar aquí, en esta frontera, esta carretera que conecta Venezuela y Colombia. Todas las personas, miles de venezolanos, han cruzado esta carretera, y han pasado por este refugio de Las Palmas, donde es la obra del Padre Luis Toro. En esta casa de paso, donde el Padre Luis Toro, con todo su equipo de colaboradores para esta obra, han atendido a miles y miles de personas que han cruzado por acá. Familias enteras, desde que empezó la crisis en este país, Venezuela, que han dejado su casa. Todo lo que tenían para buscar un futuro mejor, que atravesaron una pandemia como lo fue el COVID-19, siguen pasando por este refugio, por esta casa, miles y miles de personas. Donde llegan, comen, se cambian de ropa muchas veces, pueden tener otros zapatos, pueden descansar, pueden pasar la noche para continuar su camino a ese destino incierto. Que no se sabe, que les espera, pero que confíen en un Dios, y gracias a todos ustedes, que siempre apoyan esta obra del Padre Luis Toro. Pero Jesucristo dice, le dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Obra de caridad. Otra obra de caridad. Tuve sed y me diste de beber. Otra obra de caridad. Fui forastero y me recibiste. Otra obra de caridad. Estuve desnudo y me cubristeis. Otra obra de caridad. Enfermo y me visitasteis. Otra obra de caridad. Estuve en la cárcel y visitasteis a mí. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te susentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá, os aseguro, cuando hicisteis a uno de estos, mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Listo. La obra de caridad es hacerle el bien al mismo Jesucristo en cualquier persona que yo me encuentre en el camino de la vida necesitada. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Ustedes de qué grupo son? ¿Ustedes no se han dado cuenta que en el mundo los de la izquierda... No sigo, no sigo, no sigo. Pero por algo Jesucristo mandó a los de la izquierda a un lado y a la derecha a otro lado. Porque los de la izquierda hablan de los pobres, pero no le dan de comer. Si no vayan a Venezuela y vean. Hablan de los pobres, pero no le dan de beber. Hablan de los pobres, pero pura mentira. ¿No han visto en Venezuela? Bueno, cuidado, 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 cuidado. Porque dirá a los de la izquierda... Apartados de mí, malditos. Bárbaro, que lo diga a Cristo. Y si viniera a Cristo y le dijera, lo meten preso o lo matan. Pero ahí está escrito, ustedes verán qué hacen, ustedes verán qué hacen con eso. Ahí está escrito, verán si lo creen o no creen. Eso no es problema mío, es problema de ustedes. Y no recuerdan al ladrón de la izquierda. Pero recuerda que había otro ladrón a la derecha. ¿Y se acuerda que los dos eran ladrones? Porque los de la derecha son ladrones y los de la izquierda también. Pero ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia? Que los de la izquierda blasfemaban contra Jesús, contra Dios y nunca se arrepienten. Cada día son peores y nunca se arrepienten. No se dan cuenta del daño que hacen. Mientras que los de la derecha también son ladrones. Pero temen a Dios. Pero tratan de hacer las cosas bien. Y al final, dice a los de la derecha. Tuve hambre y me diste. Porque son ladrones, pero dejan que el pueblo coma. Y los de la izquierda son ladrones y el pueblo que se muera. ¿Cuántos han salido de Venezuela? Más de ocho millones de personas muriéndose de hambre han salido de Venezuela. Estamos en el tiempo que la iglesia está celebrando el de los inmigrantes. Y nos invita a hablar sobre los inmigrantes. Y a defender a los inmigrantes. Pues yo soy sacerdote del Dios Altísimo y de la iglesia católica. Y tengo que hablarles de los inmigrantes. Porque es una obra de caridad. Una obra de caridad. Y las obras de caridad nos hablan de los inmigrantes. De que hay gente que ha tenido que salir de su país a otro país. Y eso se llama en la Biblia, era forastero. Era forastero. Y hoy nos toca hacer forasteros a los venezolanos. ¿Por qué? Por el hambre y la miseria. Los de la izquierda. Tuve hambre y no me diste de comer. Vaya, miren, si allá en Venezuela le dan de comer a los que tienen hambre. Se ríen, se burlan. El mundo entero sabe que hay más de ocho millones que han salido. Y el Papa está diciendo, tendámosle la mano a los inmigrantes. Ellos no tienen la culpa. Se están muriendo de hambre. Colombia le ha tendido la mano. Alabado sea Dios. Unos, otros no. Pero ni cuentas se han dado. Pero le han tendido la mano. Y qué triste. Porque vamos a ser juzgados por las obras de caridad. ¿Y qué está pasando? Que muchas personas dicen, Pero es que esos son venezolanos. Eso es lo que hacen es matar, robar. Entonces, ¿para qué lo voy a atender yo? Ahorita hablan del planeta Tierra. De la ecología. Salvar la naturaleza. Y dentro de la naturaleza. ¿Cuál es la obra más maestra de Dios? El hombre. ¿Y por qué? Hablan de cuidar a los perros. Y meten preso a los que traten mal a un perro. ¿Y por qué no meten preso a los que tratan mal a los seres humanos? ¿Y por qué a los perros si le están gastando mucho dinero hasta para doctores? ¿Y por qué tantos venezolanos muriéndose de hambre y necesidad de medicina? Y nadie le extiende la mano. ¿A dónde están esos que defienden la naturaleza y la ecología? ¿Dónde están? Pura mentira. Pura falsedad. Puro invento. Lo más importante de la naturaleza es el ser humano que Dios ha creado. Y lo están matando en el vientre de la madre. Y lo están matando cuando están viejos con eutanasia. Y lo están matando. Si no, miren, miren cómo en el paso de la frontera de Colombia y en otras partes de otros países, están agarrando a los inmigrantes, le sacan los órganos y venden sus órganos. Los están violando. Los están matando. Díganme, ¿qué están haciendo los países? Que hablan de que hay que cuidar la ecología, que hay que cuidar la naturaleza, lo que Dios ha creado. Pura mentira. Es que no lo saben, es que no lo ven. Hablaba un día. Tenía dos mil, dos mil personas tiradas en la calle. Y tenía que darle comida a las dos mil personas. Eran las doce de la noche. Estaba dándole comida. Había llevado quinientas a mi casa a dormir. Y estaba con la gente dándole comida. A las doce de la noche llegó un carro de la guardia. Está hablando Venezuela. En la frontera. Con armas. Cinco y no veo a uno. Cinco y no los veo. Dos mil personas. ¿Para dónde van a agarrar a esa hora de la noche? Cinco y no los veo, les disparo. Pero no tenemos para dónde ir. Nos importan comiendo. Los guardias armados se van. La gente comenzó a correr. ¿Para dónde no sabían? Se metían para el monte. Se escondían en el monte. Otros corrían para otro lado. Y llegó donde estaba yo. No me entiende que tienen que irse. No me voy hasta que no reparta esta comida que tengo aquí. Que se va o le disparo. Yo soy sacerdote. Dispáreme. Mátame. Pero soy sacerdote del Dios Altísimo y tengo que darle comer a esta gente porque son mis hermanos. Esos son unos parásitos de la sociedad que se tienen que morir y acabar, que hay que sacarlos del país, que se larguen. ¿Por qué hay que darles de comer? ¿Por qué hay que ayudarlos? No, que se larguen. Que no me voy hasta que no le repartan la comida, esta que me queda, a esta gente. Los otros le miraron y le dijeron a ese, entonces que reparta la comida rápido. Reparta pues la comida rápido. Repartí la comida. Y sacaron toda esta persona. Al ratito no había uno. ¿Dónde estaban? Metidos en el monte. Allí los malandros, allí la guerrilla. Agarraron, violaron, hicieron desastres, robaron. Y nadie dijo nada. Y me fui al comandante y le dije, Comandante, soy sacerdote y me duele lo que está pasando. Por favor, díganme, por favor, ¿por qué permite esto? Dijo, porque el gobierno tiene que acabar con todos los parásitos de la sociedad. Esos no son personas, esos son parásitos de la sociedad. Que se larguen, que se mueran. No hay que ayudarlos en nada. Hay que hacerles las guerras para que se larguen rápido desde aquí. Y era la juventud de Venezuela. ¿Y quién dice nada? Nadie levanta la voz. Pero si fueran perros. Si fueran perros, ahí sí habría problema. ¿Qué está pasando? Jesucristo dice, Tuve hambre y me dieron de comer. Un grito y que me oigan los cristianos del mundo entero. ¿Dónde están los que siguen a Cristo? Y quieren obedecer el mandato del Señor. Porque el juicio final será, Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Era forastero y me hospedaste. ¿Dónde están los que creen esto? No los que digan, Yo soy católico, yo soy cristiano. De esos hay muchos. Los que pongan en práctica lo que dicen creer. Yo los quiero ver. Miles y miles siguen saliendo de los países Donde lo de la izquierda Los hacen morir de hambre. ¿Qué desgracia más grande? Ahí tienen a Rusia destruyendo Ucrania. Hablan y dicen y dicen. ¿Y dónde están los cristianos? Yo sé que ustedes no pueden hacer nada. Pero sí pueden hacer algo. Venezolanos que hay aquí en Colombia Y que no tienen que comer. Denle ustedes de comer. Y que no tienen que vestir. Denle ustedes de vestir. Que no tienen que beber. Denle ustedes de beber. Que no tienen posada. Denle posada. Les voy a contar mi experiencia. Cuando comenzó la gente a salir. Estamos hablando del tiempo de la inmigración. Los venezolanos están inmigrando. Saliendo del país. ¿Cuándo comenzó? Llegaron cuatro personas a mi casa. Bueno, la casa mía no. Casa de mi hermano. Cuatro personas. Y llegaron esas cuatro personas. Era pandemia. Tiempo de pandemia. Estaban durmiendo en la calle. En la carretera donde pasan los carros. En la orilla. Los niños encima. El hombre y la mujer se ponían debajo. Y los niños los que estaban arriba. Por el frío de la carretera. Y yo dije no. Le dije mi hermano. Vamos a meterlo en la casa. Pero si son malandros. Si nos matan. Si nos roban. Le dije yo creo en un Dios que es más grande que eso. Démosle de comer. Démosle. Y los atendimos ciertamente. Al otro día eran ocho. Llegaron ocho. Y mi hermano me hizo la oportunidad. Pero ya la mujer de mi hermano comenzó a decir. Pero tengo hijas. Y si me violan las hijas. Tenía razón. Al otro día ya llegaron veinte. Y mi hermano me dijo. Mi mujer tiene miedo. Y yo le dije tiene razón. Pero allá. Tenía la casa donde está la otra hermana. Y ya hay más seguridad. Y yo le dije. Lleguémoslo para allá. Que ellos se encierren. En la casa. Y que ellos duerman alrededor. Y así recibíamos. Quinientas personas diarias. A dormir en la noche. No cabían más. Unos sobre otros. Unos sobre otros. Eh. ¿Sabe qué? Nosotros buscábamos. Una cobijita para que se arroparan. Y se la robaban. Y le dábamos una toalla para que se secaran. Y se la robaban. Nos robaban todo. Y yo con mi hermano me dijo. No podemos darle nada. Estos son unos ladrones. Y le dije. ¿Y saben por qué roban? Porque no tienen. Ahora usted elija. ¿Quiere ser uno de ellos? Que desean una cobija y no tiene. ¿O quiere ser el que tenga la cobija y dársela al que lo necesita? Escoja. Porque tiene que ser. ¿Tiene que ser usted el que tiene hambre y suplica que le dé comida para sus hijos? Póngase en el lugar. ¿O prefiere ser el que es capaz de sacar de su plata y darle al que no tiene que darle de comer a sus hijos? Escoja. Tenemos que estar del lado de allá o de acá. No hay otra opción. Pero si hoy estás en la opción de darle de comer al que tiene hambre, ¿por qué le niegas? Nuestro Dios nos va a bendecir. Nos va a robar. Nos puede matar. No nos vamos a morir antes de tiempo. No vamos a morir el día que nos toque. Llevamos. ¿Cuándo comenzó la pandemia? 2020. De 2020 al 2023. Todos los santos días. No ha pasado un día que no salga un venezolano. En la pandemia recibimos dos mil diarios. Ahorita han bajado. Ahorita está aumentando de nuevo. Hay cien, doscientos diarios, cincuenta diarios. Y los recibimos todos los días. Y Dios nos ha bendecido. Y nos ha dado cómo ayudarle. Y aprovecho para decirle a través de la red a los que nos han ayudado. Dios les pague. Ese es el evangelio. Porque gracias a los que ayudan y dan su granito de arena, hemos podido ayudar a toda esa gente. Y Dios ha tocado el corazón de muchas personas en otros países. Y ellos se han dejado llevar por Dios. Y han colaborado. Han ayudado. Y seguimos ayudando. Pero la pregunta es. ¿Vamos a ser salvos solo por la fe? ¿Y qué vamos a hacer con la gente que se está muriendo de hambre? ¿Y qué vamos a hacer con los venezolanos que están yendo por todos los países, buscando trabajo? Y ustedes dicen, nos van a quitar el trabajo. No sea egoísta. El trabajo hay para todos. Comparta el trabajo con esa persona. Listo. Vamos a darle trabajo. Vamos a ayudarle. ¿Por qué no? Hoy por ti. Mañana por mi. Colombia lo sabe. Colombia, una época que fue a Venezuela y Venezuela le tendió la mano. Ahora toca al revés. Y no muy tarde. Yo creo que más temprano que tarde. Si no se ponen las pilas, van a estar igual que nosotros. Porque para allá van, ¿no? No se tapen los ojos. Y si se tapan los ojos, es el problema de ustedes. Pero yo como sacerdote del Día Altísimo, se lo tengo que decir. Oye, si el mismo Cristo lo dijo. Los de la izquierda. No le dan de comer a los hambrientos. Se agarran todo para ellos. Los de la derecha. También roban. Pero dan de comer. Y no saben, no saben lo que están haciendo. Porque escuchen. Escuchen lo que sigue. A los de la derecha. ¿Otra vez? Dirá también a los de la izquierda. Ah, estamos a la izquierda. Malditos. Malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A los de la izquierda. ¿Por qué la Biblia dice así? No sé. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estamos en el tiempo del forastero. El Papa está pidiendo que se hable y se levante la voz. Y eso es lo que estoy haciendo yo hoy. Por los forasteros. Por los que han emigrado. Me permiten un momentico. Habla con tu conciencia. ¿Cuántas personas han pasado por tu lado? Le han pedido. Podías dar. Y no diste. Con la excusa. De que lo necesitabas. Para otras cosas. Y entonces aparece San Lucas capítulo 21 versículo 1. Al levantar la vista. Al levantar la vista. Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas. En el arco de las ofrendas. Vio también. A una viuda muy pobre. Que echaba dos moneditas. Y dijo. En verdad. Esta viuda pobre. Echó más que todos. Porque todos estos. De sus obras. Dieron la ofrenda. Pero ella de su pobreza. Echó. Todo el sustento que tenía. ¿Tactan la idea? Para Jesús no hay excusa. Jesús dice. Si tiene dos moneditas. Esas dos moneditas. Dios se las dio. Para que usted compartiera. Con otra persona. Y no tiene excusa. Para ayudar. A un forastero. No hay excusa. A un hambriento. No hay excusa. Solo los que no creen. Sacan excusa. Pero aquí está mostrando Jesús. Que hasta las dos moneditas. Dios se las dio. Dice. Pero los ricos. Daban bastante. Pero daban de lo que le. Sobraba. Y a Dios no le importa eso. A Dios le importa que. Demos. De lo que nosotros. Nos hace falta. Pero lo damos. Porque sabemos que nos estamos ganando. El cielo. Tuve hambre. Y me dieron de comer. Es la oportunidad que tengo de salvarme. Así lo dice. Mateo capítulo 6. Versículo 19. Atesoren. Tesoros. En el cielo. Otro. Venga usted. Que lo encontró. A ver. Mateo 6. Mateo 6. 19. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra. Donde la polilla y el óxido hacen estragos. Y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo. Donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos. Y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Pero Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida. Nos habló tan claro y raspado. Así de sencillo. Y nos dice cuando esta mujer que dio las dos moneditas lo dio porque sabía que estaba atesorando tesoros en el cielo. Y eso es más importante. Te vas a morir y no vas a tener una mansión en el cielo porque no has mandado nada para el cielo. ¿Sabe quiénes son los que llevan eso para el cielo? Los pobres, los necesitados. Y tú con los pobres no quieres nada. ¡Qué bárbaro! Tuve hambre. Ese era yo. Y no me diste de comer. Tuve sed. Ese era yo. Y no me diste de beber. Era forastero de Venezuela. O de Nicaragua. O de Cuba. O de cualquier otra parte donde está la izquierda. Y no me diste de comer. O también de la derecha. Porque también hay hambre. Pero la diferencia es que unos temen a Dios y otros no. Unos creen en Dios y otros no. Entonces, queridos hermanos, Jesucristo dice, atesoren. ¿Ya comenzó a atesorar? Sí, yo atesoro en el banco. Tengo una cuenta en el banco. Esa plata que tienen en el banco le pertenece a los pobres. ¡Claro que sí! Pero esa me la gané yo con el sudor de mi frente. Me la gané yo con el sudor de mi frente. Sí, claro. ¿Y quién se la dio? ¿Y quién le dio la salud para que trabajara? ¿Y quién le dio para que usted pudiera tener el trabajo? Pues Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué lo meten en el banco? Porque yo tengo que ser como la hormiguita. Tener prevención y orar para mañana. Mentira. Es porque tú no crees que Jesucristo dice, preocúpese por el reino de los cielos. Y lo demás viene por añadidura. Es porque usted no ha tenido la fe de vivir en la divina providencia. Que Dios es el que te puede dar todo. Y ojo, sí tienes esta plata en el banco, pero le va a pasar a los venezolanos. Los venezolanos que tenían plata en el banco, cuando ese socialismo destructor devaluó la moneda, lo que tenían en el banco se le volvió nada. Nosotros si le damos el pan al mendigo, ganaremos más que el mendigo que se ganó el pan. Porque no ganaremos el reino de los cielos. Lo dijo Jesús. Bendito de mi Padre, vengan al reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Era forastero, me hospedaron. Señor, ¿cuándo? Cuando lo hiciste con uno de esos emigrantes, caminantes, no me importa del país que sea, pero que estaban necesitados, era conmigo. Amén. Amén.